le voy a quitar el capuchón este al micrófono a ver si así se escucha mejor porque ayer me eché un poquito para atrás y se escuchaba súper flojo a ver lo tengo parado no vamos vamos a ver cómo desde cada núcleo de esto de estas cosas así que hay de estos de estas acumulaciones de energía empieza a vibrar hacia afuera lo que sea no entonces eso es algo de los ataques escalares que están como sincronizado pero a nivel mundial es que es alucinante porque yo no creo que eso sea un fallo de las imágenes de radar de las capturas porque mira le voy a dar a ver voy a poner este primero a ver mira y ya la he hecho no hay veis como como es como que desde cada desde cada sitio de esto que son totalmente hackeado estas líneas rectas las bolas que crean acumulando la energía desde cada punto comienza a salir ahora me va a dejar a mirar veis pero es a partir de aquí para acá a ver claro es lo que es américa del sur y luego aquí aquí es lo que están atacando para acá porque me voy a marcar para no variar porque están muy desesperados con cada movimiento que hago y aumentan a lo bestia bueno ayer lo quitaban esto de aquí que te cagas lo voy a dejar así y es por aquí más o menos cuando pega el pulso de cerrar vamos a dejar lo que cargue veis no a ver me voy a poner más lejos porque es que es de más lejos cuando se ve todo esto esto a ver bueno lo habéis visto no 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 es arriba en américa del norte no es aquí y luego vamos a fijarnos esto me acabo de dar cuenta ahora ah bueno cállate que eso es al hacer zorral vale vale pero bueno podría dar un indicar una indicación de de dónde sale eso no podría hacer de estas islas de aquí que ya dicho hace un tiempo no sé hace unos meses que esto eran otras islas de la muerte otra isla utilizada para el tema de las ingenierías hoy que medio veis en áfrica no no hace eso raro a ver aquí cuando lo hace a que a veces y aquí también lo hace no no se ve sólo aquí a partir de esta parte de aquí esto esto de aquí hasta aquí luego bueno vamos a fijarnos las islas no es punta delgada fuchal y las islas canarias no aquí está la canaria esta y fuchal pues es por donde está pasando eso comienza el ataque esto es lo que dije ayer que parecía que estaban creando aquí nubes a ver me voy a poner el micro mejor que parecía que estaban creando aquí nubes y las estaban tirando transformando la head door y las iban aumentando o sea aumentando el door y lo tiraban encima no y es cuando me empujaron esto de aquí y lo echaron para allá ayer hoy no ayer antes de ayer todo el mundo decía lo lo del tiempo dice que va a llover lo del tiempo dice que va a llover y yo me da un coraje que que todavía crean que tienen razón o o se sigan guiando por lo que dicen los los miente diario y o el móvil cuando te pone la la que va a llover o cosas así yo que sé que no aquí no ha llovido porque pues porque yo he cogido y cuando dicen que va a llover pues como me voy a meterle caña y le meto caña no y consigo algo cuando grabo consigo hace llover no si no grabo es porque no estoy consiguiendo nada y no voy a empezar ni siquiera a grabar no entonces cuando han dicho que va a llover en el tiempo y yo le he metido caña ha llovido cuando han dicho que va a llover y si yo me he parado no ha llovido siempre pasa igual y yo siempre digo espérate vamos a ver pero como vais a hacer caso de a mi madre por ejemplo digo como va a hacer caso del móvil teniéndome aquí a mí aquí al lado y te va a hacer caso de un puto móvil de unas señales de unos desconocidos y no vas a hacer caso a quien está aquí al lado tuyo hijo que sabe que no soy mala gente sabe que soy buena persona me conoce saber las cualidades que tiene uno pero es mucho mucho nivel el nivel profesional el nivel de un experto un experto del tiempo un experto del telediario un experto de un programa de famoso eso esos expertos están siempre antes que que un familiar o una persona cercana no que que esté diciendo lo contrario a esa gente porque porque esa gente tienen estudios y tú no tienes estudios tú tienes el graduado por los pelos y ya está así que qué vas a decir qué vas a decir nene nada te tendrás que aguantar no y tendrás que dejar que lo de lo del miente diario pues no no acierten si dicen que va a llover pues que no va a llover si 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 ves que están descontrolando la cosa lo tuyo y le quitas caña porque ves que la van a liar y luego te saltan en zonas ese mismo día te saltan en zonas como en madrid diciendo que saltaron unas alarmas de que iba a llover mucho que no sé qué no sé cuánto y al final no llovió nada o casi no llovió nada no que causalidad que causalidad que yo no te quería que nos tocasen las pelotas con el tema de tanto agua para mover clovat cambié los tubos le quité el motor empecé a redireccionar para el contrario para frenar lo que iban acumulando para el norte y no y no cayó casi nada o no llovió ni siquiera que no estoy seguro no me acuerdo ahora y luego el escuché en las televisiones que habían empezado a emitir un pitío esto aquello lo otro y digo putos putos titipollas que os he cortado el rollo que quería ir tenía tira agua para tener una razón más para coger el tema este de encerrar personas etcétera 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 y si os cortó el rollo no acertate y no adivinaste y ojo ojo que toca pelota es eso no que toca pelota es eso ay dios mío tengo vídeo grabado de esos días y demás lo que pasa es que no estoy haciendo muchas cosas y estiliado con temas míos no y no no me no me puedo poner a subir vídeo a editarlo lo que sea mira tengo un vídeo voy editando los vídeos me falta lo mismo meterle la música y pasa y si y sigo haciendo otras cosas no lo dejo ahí digo bueno le meto la música lo dejo en el programa cuando apague el ordenador no cierro ni siquiera el programa el cantasia que es el que utilizo yo para para editar los vídeos y cuando inicie el ordenador pues coge abre el cantasia y ya y lo tienes todo tal y como lo dejaste no porque eso se se memoriza cada cada no sé cuántos minutos va guardando no entonces si tú haces ya cortan los vídeos hace lo que sea de los vídeos le sube el volumen o le bajo lo que sea y si apaga el ordenador y no y no cierras el cantasia pues coge y lo vuelve a continuar por ahí pues muchas veces tengo vídeo y a lo mejor tiene dos o tres canciones y hay una una que no consigo ponerla que que pegue o conseguí una canción que pegue y cojo y a lo mejor me dio a dieta auto vi otro vídeo y no guardo ese porque luego voy moviendo los archivos poniéndolo de un disco duro a otro habiendo espacio siempre y y pasa un vídeo pasa otro vídeo pasa otro vídeo pasa otro vídeo tengo uno desde hace casi una semana que nada tengo que meterle la música incluso lo podía subir sin meterle música pero la música parece una tontería pero te pone en contexto te ayuda por lo menos al ver el vídeo y y no lo hago y ahora allí estaba pensando de hacer otro de meter unos clips de otra de otros vídeos y digo ya que no quiero soltar el otro que son casi treinta y tantos minutos de vídeo y lo único que tengo es que meterle a la música y por eso no subió ningún vídeo bueno no no voy subiendo vídeos no pero voy voy acumulando un montón de cosas curiosas que cuando empiece a subirla voy a tener materia y para para meses sabe bueno ya tengo materia para meses desde hace desde hace años pues tengo cuatro o cinco terabytes no de datos de vídeos de días grabados enteros tan lab he perdido un montón porque se ha roto la memoria por ejemplo de se estropeó la memoria de de las cámaras que tenía ciento y pico de gigas de vídeos patán lab ahí sí que lo ha cagado bien colega ahí sí que lo ha cagado bien eso eso sí que me dolió a mí hasta más que cuando se me borraron los 500 gigas que tenía las fotos con mis novias y demás y se me perdió todo y me dio mucho coraje no porque fue error mío por los nervios de otra persona que estaba al lado que es muy hiperactiva y me perdí todo todo cosas importantes importantes de mí de mi vida no de los vídeos de escalada los vídeos de espeleología lo la eso sitios donde haya ido a lo mejor con algunas novias de las que haya tenido no yo que sé todo lo perdí pues esto de los tai-la eso sí que me ha dolido a mí eso sí que me me ha dado la memoria es había cosas curiosas de luces y cosas así y de avión haciendo cosas súper me da curiosa y no y lo he perdido lo he perdido colega vaya putada bueno a lo del vídeo ya lo corto y dejo este vídeo así ya vamos a dejar la explicación también lo de por qué no subo vídeo y demás a ver fijaros 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 lo que dije ayer ahora empiezan con los de abajo veis fijaros lo que dije ayer y estoy marcado ahí no para que se vea mira ha aumentado eso y aumenta el hueco este de aquí colega el hueco no sólo de aquí sino de todo esto parece que lo transmuta eso a dos o que cuando hacen el explotivo es el otra mutador venga mira tengo aquí mira veis veis es que aún me dios mío que desespera era dios si si esos psicópatas no estuviesen en españa llevaba meses lluvia es torverano había estado casi casi torverano a cinco días de lluvia tranquilito sin destrozos y sin haber inundaciones sin caerse árboles sin destrozarse casa y sin nada pero hay que crear un calentamiento global o un cambio climático porque necesitan encerrarnos para su moral para su para quedarse ellos tranquilos y y quedarse tranquilo de que están cumpliendo sus objetivos que no los están cumpliendo por eso están tan cabreados por eso hacen estas barbaridades y por eso cometen fallos muchos fallos como todo esto se ve todo esto se ve ahora mismo la gente hay poca gente que se cuenta de todo esto a nivel grande porque miran a lo mejor una zona ven cuatro telas dicen están fumigando están fumigando pero no lo ven el nivel grande lo lo a lo grande no como lo que hacen de utilizar las tecnologías escalares están siempre encerrados con un heart que está por aquí hay otro no me acuerdo dónde pero no tiene potencia para hacer lo que hacen con las tecnologías escalares que las tenemos aquí 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 en todas partes en todas partes tenemos tecnologías escalares en nuestras propias casas con los wifi eso es tecnología escala y con esas esas señales wifi escalares que van emitiendo no a la zona escalar que es el ambiente con esas señales van haciendo mapas de nuestras de nuestras casas por dentro de cuánta gente ya vemos de todo de cómo sea bien exactamente lo que estamos haciendo dentro de nuestras casas y demás que a alguien dice que esto es con pirano y con pirano ya no sé que no sé cuánto cómeme los huevos eso sí que es poco piranoico cómeme los huevos si quiere quedarte con el co o con la o con el rubiales o con otra cosa así pues quedarse no yo estoy explicando las cosas tal y como son que no queréis reconocerlo los borregui pues que vamos a hacerle no que vamos a hacerle ustedes aquí a vuestra bola pero por lo menos por favor nos metáis con la gente como nosotros nos metáis bueno si yo me puedo meter con muchos porque hay demasiado conspiranoico de verdad de verdad demasiadas barbaridades pero pero ofende no ofende que esa palabra conspiranoica es una es una etiqueta que nos han colocado y hay gente que la utilizan como si fuese un honor ser conspiranoico que es una etiqueta que que nos han colocado eso yo no soy conspiranoico yo soy realista que nos están destrozando el clima y encima nos están echando la culpa a mí eso no es conspiración ni ser conspiranoico ese ser realista no 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 ser realista es pensar que los peos de las vacas locas o ser conspiranoico es que los peos de las vacas locas hay de las vacas crean calentamiento global o cosas así no bueno venga he soltado una cuanta de cositas aunque hay mucho hay muchas cositas por ahí que están en todos estos vídeos que he estado grabando por ahí atrás aquí le va a tocar las pelotas a muchísima gente pero yo me lavo las manos sino que no reconoce la cosa yo lo he soltado ya lo demás es que cada uno asimile asimile sus ideas sus pensamientos y la forma en las que están actuando y en las que está sobreactuando como por ejemplo le pasó a la mujer está del avión no porque ya vio al que anota esta al chaval ese que tenía los tatuajes etcétera etcétera ya creía que era un reptiliano del tirón muchas cosas que tenemos que aguantar no y muchas cosas que si hay que soltar es decir hay que ir recapacitando y cogiendo cabecita cogiendo cabecita no no y con un barullo en la cabeza y soltando soltando ese barullo que hay cosas que son barbaridades de verdad venga es importante de que le toque la pelota a más gente